¿Se acuerdan? ¿Nos tienen que dar la oportunidad al final? Ah, sí, va. Entonces me la he parado. Ahí va. La cosilla. Va declamada, pero... Soy la asistente. 440. Ya está, está calibrado en 440, doctor. Ahí va. Este... ¿Cómo es que se hace? ¡Ay, Dios mío! Fíjense, fíjense, fíjense la sincronía. Porque el alma se vacía Como cántaro en la nube El amor acaba Porque suave la caricia Como sombra se desliza El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque el corazón de Darce Llega un día que se parte El amor acaba El amor acaba El amor acaba El amor acaba Gracias por ver el video.